En este video te explico qué es una muestra, qué es una población y los distintos tipos de muestreo probabilístico, no probabilístico y te pongo ejemplos de todas y cada una de estas técnicas, además de sus ventajas y desventajas. Así que, ¿habías pensado en el muestreo? Recuerda que este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Para ver el curso completo, da clic al vínculo en la descripción del video. De igual manera, ahí vienen otros cursos en línea y en vivo acerca de metodología y estadística desde cero, cómo hacer una tesis paso a paso e incluso de psicología en general. Existen muchas situaciones en las que se desea saber algo acerca de las personas, de los eventos y de las cosas en general, pero no siempre tenemos el tiempo ni el dinero para investigar a todas las personas u observar todos los eventos. Entonces usamos el muestreo. Ahora voy a empezar con las definiciones de muestreo, población y muestra para después explicar cada una de ellas. El muestreo es el proceso de seleccionar para un estudio un número limitado de elementos de un conjunto más grande. Estos elementos pueden ser personas, empresas, organizaciones, escuelas, casos o incluso observaciones. Para hacer un muestreo se necesita una población y una muestra. Una población es un grupo de elementos que tienen mínimo una característica en común y estos elementos pueden ser personas, animales, no humanos, instituciones o casi cualquier cosa. Y de la población es de donde se extrae la muestra de un estudio y es hacia donde los resultados del estudio se generalizarán o inferirán. Ahora la muestra es un subconjunto de la población que se estudia para hacer inferencias hacia la población, por lo que regularmente se busca que la muestra sea representativa de la población. Pongo un ejemplo para que quede más claro. Si yo creo que todos los estudiantes universitarios latinoamericanos son inteligentes, me costaría mucho tiempo y dinero ir a todas las universidades de Latinoamérica y aplicarles una prueba de inteligencia a todos los estudiantes. Pero lo que sí podría hacer es contactar a un subconjunto de estudiantes de algunas universidades y aplicar en ese subconjunto de sus estudiantes la prueba de inteligencia que necesito para medir las capacidades cognitivas de los estudiantes. Este procedimiento de elegir el subconjunto de todos los estudiantes latinoamericanos a los que les voy a aplicar la prueba de inteligencia es el muestreo. Sin embargo, una vez que hayamos aplicado las pruebas de inteligencia a los estudiantes de la muestra, veremos los resultados. Y si nuestro muestreo es correcto, supondremos que nuestros resultados aplicarán a todos los demás estudiantes latinoamericanos. A esto se le llama generalización o inferencia estadística. Entonces, si tomas un subconjunto de la población para tu estudio, es muestreo. Y si estás interpretando que los resultados de una muestra aplican a toda la población, es inferencia o generalización. Ahora, ¿cómo decides qué elementos, qué personas o qué instituciones entrarán a tu estudio y cuáles no? Es una decisión importante y por eso existen diversos métodos para decidirlo. Estos métodos se suelen dividir en muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. En el muestreo probabilístico, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y para obtener una muestra, se definen las características de la población de interés y de qué tamaño queremos que sea la muestra. Mientras que en los muestreos no probabilísticos, los elementos no tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y cómo se conforma la muestra depende de otras causas relacionadas con las características de la investigación y de un proceso de decisión por parte de los investigadores. Y creo que es un buen momento para decir que ningún tipo de muestreo es mejor que otro. Simplemente sirven para diferentes cosas y dependen también de qué tanto tiempo y dinero tienes para realizar la investigación. Aún así, las muestras probabilísticas bien hechas permiten obtener valores en la muestra que van a ser similares a los de la población e incluso también permiten estimar más o menos qué tanta diferencia hay entre las estadísticas de la muestra y la población. Ahora, los muestreos no probabilísticos, por otra parte, son un poco más rápidas. Y por si queda duda, en ambos tipos de muestreo, las muestras grandes suelen ser preferidas por encima de muestras pequeñas, ya que entre más grande sea la muestra se tendrán menos errores de inferencia. Y te adelanto que en muchos casos se suelen preferir muestras por encima de los 100, 200 o más elementos. Pero antes de continuar, quiero decirles que este número no está escrito en piedra y de hecho causa mucha discusión y además es un tema medio complejo. Entonces, mejor dejémoslo para otro video, el cual cuando lo saque lo podrás encontrar en la descripción del video. Por ahora, lo importante para recordar en este momento es que en la mayoría de los casos se prefieren las muestras grandes. Pero bueno, hay distintos tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico. Aquí hay algunos de los más comunes. Ahora, vamos a ver primero los muestreos probabilísticos, los cuales son el muestreo probabilístico simple, muestreo estratificado y por racimos o clúster. El muestreo probabilístico simple se puede hacer consiguiendo una lista de todos los elementos de una población y entonces elegirlos utilizando una tómbola o incluso hay ciertos softwares que te permiten extraer una muestra aleatoria de una base de datos. Por ejemplo, si para mi estudio yo quiero seleccionar aleatoriamente a 500 estudiantes de una escuela de 10,000, lo que podría hacer es conseguirme una lista de todos los estudiantes y colocarlos en papelitos y colocar esos papelitos en una tómbola, girarla y extraer un papel, seleccionar a esa persona, girarla y extraer otro papel y así 500 veces. Después seguimos con el muestreo probabilístico estratificado. Para hacer un muestreo estratificado primero se divide a la población en grupos más pequeños conocidos como estratos y entonces en cada estrato haremos un muestreo probabilístico simple y los participantes de cada estrato comparten una característica dentro de su propio estrato, pero son diferentes en comparación con los demás estratos. Pero creo que con un ejemplo quedará más claro. Imaginemos que quiero saber cuánto gastan en libros los estudiantes universitarios de una universidad pública, por lo tanto necesito sacar una muestra de estudiantes universitarios de esa universidad pública. Sin embargo, en dicha universidad hay tres carreras, filosofía, psicología e ingeniería y por otros estudios yo sé que los alumnos de filosofía gastan más en libros que todos los demás. Por lo tanto, divido mi población en tres estratos, uno de estudiantes de filosofía, otro de estudiantes de psicología y uno de ingeniería y entonces dentro de cada estrato hago un muestreo aleatorio simple. Ahora, en cuanto al muestreo por conglomerados, racimos o clusters, la población se divide en racimos y entonces esos racimos se seleccionan aleatoriamente y de esos racimos seleccionados aleatoriamente se utilizan todos los elementos. Los racimos se pueden hacer por características de los participantes como edad, sexo, ubicación, salario, ganancias o casi cualquier característica y de igual manera se puede hacer muestreo por racimos en dos etapas. En la primera etapa seleccionamos aleatoriamente los racimos y luego seleccionamos aleatoriamente a los participantes de cada racimo. Ahora, en el muestreo probabilístico se pueden hacer muestreos más complejos y o combinar distintas técnicas y hacer muestreos probabilísticos bastante complejos, pero por ahora le voy a parar con el muestreo probabilístico porque siguen los muestreos no probabilísticos. En los muestreos no probabilísticos no todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, por lo que este tipo de muestreo depende de la habilidad del investigador para seleccionar los elementos de la muestra y los muestreos no probabilísticos suelen dividirse en cuatro. El muestreo propositivo, por cuotas, por conveniencia y por referencias. El muestreo propositivo se hace con base en el objetivo del estudio y se seleccionarán sólo aquellos elementos de la población que sean mejores para cumplir el objetivo del estudio. Por ejemplo, puede ser que una investigación de mercado quiera personas de 25 a 40 años, que hagan las compras de su casa, que usen aceite para cocinar y que vivan en ciertas colonias de la Ciudad de México y eligen ese perfil porque va acorde al objetivo que se tiene en la investigación. Por ejemplo, puede ser que quieran la opinión de dichas personas acerca de un nuevo producto de aceite para cocinar. El muestreo por cuotas depende de que tengamos un conocimiento previo de la población que vamos a estudiar y usemos ese conocimiento para conformar nuestra muestra. Por ejemplo, si nuestra población tiene 45% hombres y 55% de mujeres, nuestra muestra debe de tener 45% hombres y 55% mujeres. Es decir, en el muestreo por cuotas las características o rasgos de una muestra deben de ser las mismas que en la población y por lo tanto los elementos de la muestra son seleccionados tomando en cuenta estas características. En el muestreo por conveniencia se toman muestras a las cuales el investigador tiene fácil acceso. Por ejemplo, puede ser que los estudiantes tengan acceso a sus compañeros, por lo que su muestra va a estar conformada por sus compañeros. La gran ventaja de este muestreo es que es muy rápido, ya que puede dar resultados en muy poco tiempo y, por lo mismo, suele ser barato y muy usado. Pero, la gran desventaja es que es muy probable que la muestra sea poco representativa de la población en general, por lo que los resultados se deben de interpretar con mucha precaución. El último tipo de muestreo no probabilístico es el de referencias, también conocido como bola de nieve, el cual suele ser usado cuando la población es totalmente desconocida. En este tipo de muestreo de referencias o de bola de nieve, se le pide el primer elemento de la población que recomiende a alguien las características requeridas para el estudio, y a esas personas referidas se les pide que recomienden a otras personas, y así sucesivamente. Por lo tanto, el tamaño de gente referida va creciendo poco a poco, como una bola de nieve. Entonces, en resumen, en los muestreos probabilísticos, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para la muestra, mientras que en los no probabilísticos, la elección de los elementos que conformarán la muestra suele ser a criterio del investigador y de acuerdo a los objetivos de la investigación. Recuerda que este video forma parte del curso Metodología básica y no tan básica. Para ver el curso completo, da clic al vínculo en la descripción del video. De igual manera, ahí vienen otros cursos en línea y en vivo acerca de distintos temas, como metodología y estadística desde cero, cómo hacer una tesis paso a paso e incluso de psicología en general. Ahora, suscríbete al canal, pero sobre todo, gracias por vernos.